¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de gestión del cambio en las organizaciones y un placer estar con EAL de Business School impartiendo este webinar que espero sea interesante, productivo para todos vosotros. Bien, comenzamos este webinar con una pregunta o al menos con una afirmación y es el cambio es la única constante. Esto lo decía ya Heráclito hace más de 2.000 años. Fijaos ahora mismo lo que sucede con el cambio. El cambio ahora mismo es algo cotidiano en nuestras vidas y Heráclito pues ya lo pronunció hace 2.000 años. ¿Por dónde empieza todo esto del cambio? Pues mira, esta viñeta al final creo que una imagen vale más que mil palabras, sobre todo desde mi perspectiva y es que las personas cuando necesitamos un cambio lo gritamos a iba a voz y sabemos que es así. La cuestión es que quién quiere cambiar porque todo el proceso que lleva un cambio es realmente dificultoso, confuso y algunas veces llevado al fracaso si no se sabe gestionar bien tanto el proceso como a las personas como al proyecto. De todo esto vamos a hablar esta tarde y es efectivamente cómo es un proceso de gestión del cambio desde los inicios, cómo afecta a las personas y cómo sería un proyecto de gestión del cambio desde el punto de vista de la metodología de PMI. Empezamos. ¿Qué es la gestión del cambio? Al final la gestión del cambio se resume en dos palabras y es cambiar a las personas. La gestión del cambio es la transición de un hábito a otro. ¿Y qué significa esa transición de un hábito a otro? Bueno, pues obtener esos beneficios futuros que la empresa en este caso que es al final la que inicia un cambio en una organización es la beneficiaria y cuáles son los beneficios. ¿Cuál es el objetivo? Lo acabamos de decir. Gestionar y reajustar la transición de las personas en el cambio de hábito de los interesados que intervienen en ese cambio y evitar tanto como sea posible la disminución de la productividad. La disminución de la productividad en una compañía, en una organización, en cualquiera, da igual, ya sea grande, pequeña, mediana, da igual, esa disminución de productividad es lo que afecta directamente al negocio de la empresa. Con lo cual, cuando una organización emprende una gestión del cambio organizacional, lo que teme es precisamente eso. Y la gestión del cambio procura, a través de los procesos por donde van pasando las personas, procura que esa productividad sea lo menos problemática posible. ¿Qué factores intervienen? Cuando una compañía o una organización decide que quiere, no que decide, sino que se ve abocada al cambio, ¿qué factores externos realmente le llevan a que tome esta decisión? Al final, estamos todos inmersos en una evolución tecnológica y es la que nos asoma al abismo o no de esa reestructuración, de esa gestión del cambio que conlleva precisamente reestructuración de procesos y, por lo tanto, cambian las personas. Las crisis en las que hemos estado, en las que estamos o no, dependiendo de dónde nos encontremos, etcétera, también intervienen mucho y son factores que intervienen en que se produzca un cambio en los hábitos de las personas y, por lo tanto, en las organizaciones. Los hábitos de los consumidores también, la presión de los nuevos jugadores en los negocios. Es decir, hace 10 años no había negocios que ahora mismo sí que hay y que son competidores de algunas organizaciones que llevan muchísimos años, digamos, en proceso, en trabajo y entran los nuevos competidores con nuevas tecnologías y con otros negocios que, al final, hacen peligrar, digamos, las organizaciones si no se adaptan a esos cambios. Las adquisiciones y fusiones entre empresas que vemos todos los días, donde nos asomemos a cualquier ventana, ya sea internet, ya sea en los medios, etcétera, vemos adquisiciones y fusiones. Esas son también las que propician, digamos, cambios en los hábitos de las personas y, sobre todo, en las organizaciones. Y, por lo tanto, cuando se produce todo esto, la reestructuración organizacional es la consecuencia o la causa, el beneficio o el prejuicio de todo esto. ¿En las personas qué ocurre? En las personas ocurre eso. En esta imagen que estáis viendo, veis como una especie de laberinto donde no se sabe dónde ir. Cuando empezamos con un cambio en una organización, las personas están así, o sea, van de un lado para otro sin mucho sentido y sin saber muy bien hacia dónde se dirigen. Por lo tanto, ¿qué decía Charles Darwin ya en 1800? Decía que no es el más fuerte de las especies el que sobreviva y tampoco es el más inteligente, es el que más se adapta al cambio. Las compañías ahora mismo y las personas nos tenemos que adaptar al cambio sí o sí, si queremos sobrevivir, si queremos estar, si queremos contar para las personas, para las organizaciones, para nuestro entorno, etcétera, etcétera. Y Charles Darwin, con la teoría, con su teoría ya lo decía. Bueno, entramos, digamos, dentro del cambio. El cambio, ¿en qué influye? O sea, al final, una compañía tiene una cultura organizacional, se mueve por unos valores, por una misión y dentro de esta compañía están las personas y los procesos que conforman el negocio de la compañía. Cuando interviene el cambio, cuando se empieza a pensar en el cambio, directamente va enfocado hacia las personas y hacia los procesos. ¿Y nosotros qué vamos a ver hoy aquí? Nosotros vamos a ver el proceso de gestión del cambio y cómo va a influir en las personas y cómo pasan, digamos, las personas ese cambio en todo el proceso, ¿no? Dentro de lo que es la cultura organizacional. El cambio, para que se produzca de forma efectiva, debe ser planeado y ejecutado como un proceso y como un proyecto. ¿Y cómo es el proceso? Aquí os voy a mostrar hoy, yo como especialista en gestión del cambio, he visto muchísimos procesos e incluso yo he tomado parte en, digamos, en la definición de los procesos, pero todos, absolutamente cualquier proceso que veáis encima, que veáis en cualquier página de internet, en cualquier empresa, siempre, 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 siempre está ligado a uno, que es el que yo os voy a enseñar y que es la madre de todos los procesos. A partir de éste, se han formado todos los que hay en día y es el proceso según John P. Cotter. John P. Cotter, en 1947, dijo que para liderar el cambio había ocho pasos muy importantes para hacerlo y esto era que se subdividían en tres. Los tres primeros era criar el clima para el cambio, en el cual cada proceso se asemejaba de una forma y se concatenaba con la otra. Es decir, el primero, había que integrar el sentido de urgencia de que el cambio era importante y que había que integrarlo, es decir, hacer del cambio un sentido de urgencia para provocarlo. Lo segundo era construir un equipo guía, es decir, quién se va a ocupar de ese cambio en la organización. Tercero, crear una visión clara. ¿Qué significa crear una visión clara? Crear una visión clara significa tener el objetivo muy claro, es decir, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Cómo queremos ser? ¿Qué queremos ser con este cambio? ¿Y cómo nos lo vamos a plantear? En el segundo bloque que él define, comprometer y hacer partícipe a toda la organización. Es decir, para que ese cambio se produzca hay que comunicarlo, es decir, hay que venderlo. Comunicar es vender al final, es que tú te vengas conmigo. Después, indicó que había que eliminar barreras. ¿Cuáles son las barreras? Las barreras que hay dentro de un proceso de gestión del cambio es la resistencia al cambio y es la parte más importante, es la que produce, digamos, la baja productividad y había que eliminar barreras en torno a esa visión clara que había que comunicar para que todo el mundo se informase y se enterase de que eso iba a ser así. Un proceso de gestión del cambio no es de la noche a la mañana, es decir, como todo proceso y como todo proyecto que lleva un proceso, al final sería por unos pequeños hitos que hay que celebrar. Es decir, no es lo mismo pasar de un hito a haber llegado a él y decir que sin pena ni gloria hemos pasado esto que celebrar los grandes pasos o puntos de inflexión que se pueden producir en un proyecto de este tipo. Y esto es lo siguiente. Al final, ¿por qué se celebran los triunfos? ¿Por qué en un kick-off de un proyecto hacemos precisamente el kick-off de salida de un proyecto? Precisamente porque lo que queremos es comprometer a las personas. En un proceso de gestión del cambio, que vamos a ver un poquito más adelante, no todas las personas se comprometen a la primera de cambio. ¿Y por qué es? Porque cada uno, cada persona tiene su carácter, cada persona tiene sus intereses, etcétera, etcétera. Y poco a poco hay que ir integrando y empapando a la gente para que este cambio, para que lo que viene a ser el cambio, sea provechoso para ellos. Entonces, asegurar y celebrar cada hito que vamos a ver después en lo que es el proyecto es muy importante en un proceso de gestión del cambio. Como todo, pues al final, una vez que nosotros planificamos y ejecutamos un proyecto, tenemos que implementar y sostener el cambio. Bien, pues aquí es donde están las lecciones aprendidas en construir sobre el mismo camino y estoy en la barra, en el proceso 7. Construir sobre el mismo camino significa que yo, con las cosas, con todo el proceso y con todas, digamos, las actividades que estoy haciendo con las personas bien, construyo sobre el mismo camino para seguir adelante. Y lo que no estoy haciendo bien, digamos, replanifico para hacerlo mejor. Y el último proceso y muy importante en todos los procesos que os encontréis, y según John y Cotter, es anclar el cambio a la cultura de la empresa. O sea, ¿qué significa esto? De nada sirve que hayamos estado llevando un proyecto si al final no lo anclamos a la cultura de la empresa. Es decir, que si no lo dejamos como ese cambio y ese cambio de cultura, ese cambio de hábitos en las personas. Os voy a poner un ejemplo, y esto puede ser de una implantación, de una herramienta tecnológica a nivel, por ejemplo, global de una compañía. Primeramente se hace localmente y por países y se va viendo qué es lo que va pasando, qué es lo que no va pasando. Y si cuando se implanta en una organización, por ejemplo, esta herramienta tecnológica, ¿qué ocurre? Ocurre que de la noche a la mañana hay como una especie de apagón para que las personas, los empleados, se conecten a la nueva herramienta. Pero esa herramienta con la que antes trabajaban no la desconectan. Con lo cual es absurdo si nosotros seguimos trabajando en la antigua herramienta y no la nueva a pesar de que nos hayan formado. Anclar el cambio significa que poco a poco nosotros tenemos que ir cogiendo esas habilidades, esas nuevas costumbres, esos nuevos hábitos para que nos han ido preparando a lo largo de todo el proceso. John Picotte lo definió de esta forma. Como os digo, cualquier proceso que veáis de gestión del cambio tiene que ver con estos ocho procesos que creó John Picotte. ¿Por qué muchos cambios fracasan mientras que otros han sido exitosos? Al final, en un proceso de gestión del cambio, lo que se cambian son las personas y lo que se cambia es la manera de trabajar de las personas. El no tener en cuenta la curva que se produce en las personas y que vamos a ver ahora es una falla importante a la hora de implantar un proceso de gestión del cambio. ¿Y esto por qué puede ocurrir? Muchas razones, pero las más importantes es la comunicación. Un proyecto de gestión del cambio lleva un importante plan de comunicación que luego hablaremos un poquito de él y que próximamente hablaremos más y es precisamente como una comunicación inadecuada o poco entrenamiento. ¿Os acordáis cuando hemos visto en John Picotte el crear una visión clara y comunicar para venderlo? Pues de eso se trata, ¿no? Al final, cuando tenemos claro dónde vamos, qué objetivo tenemos con este cambio, nosotros tenemos que comunicarlo y hacerlo comunicar de la mejor forma posible. Si nosotros no hacemos esto en un proyecto de gestión del cambio, estamos abocados completamente al fracaso. Y una mala gestión del proyecto, evidentemente. Cada proyecto tiene sus fases y como tal hay que pasarla completamente. Luego ya os digo, al final veremos cómo es un proyecto de gestión del cambio y por dónde pasa, ¿no? El secreto para el éxito del cambio es precisamente facilitar el cambio en la persona. ¿Quiénes son los actores de una organización? Las personas. ¿Quiénes son los que tienen que cambiar el hábito de las personas? El hábito son las personas. Y vamos a hablar de las personas como tal dentro de un proyecto de gestión del cambio. Un cambio en una organización influye en las personas y su zona de confort. Nosotros dentro de las compañías estamos acostumbrados a tener nuestra rutina y todos los trabajos que hacemos son rutinarios. Entramos dentro de nuestra zona de confort porque cada vez más, cuando nosotros ya tenemos mucha destreza en hacer las cosas, entramos en nuestra zona de confort y entramos en una especialización y además no nos, digamos, cuesta hacer las cosas. Un cambio es volver a empezar a hacer las cosas de nuevo. Y ahí es donde nos influye, ahí es donde nos, digamos, nos afecta y nos machaca, permitidme la expresión, ¿no? Salimos de nuestra zona de confort, ya no tenemos esa destreza, ya tenemos que volver a aprender. Y por aquí es por donde pasamos todos, absolutamente todas las personas, cuando nos exponemos a un cambio, pero ya sea en una organización, en un proyecto de gestión del cambio, sea una persona que la han despedido o que se ha marchado y que sale de su zona de confort y tiene que buscar trabajo o comienza un nuevo proyecto empresarial, etcétera, etcétera, pasa por una curva de resistencia. O sea, la resistencia, todos, absolutamente todos, de una mayor o menor, digamos, esfuerzo, nos afecta. ¿Y cómo es nuestra curva de la resistencia al cambio en cuanto a ese cambio en una organización? Bueno, empezamos con el statu quo, que es, digamos, donde nosotros nos movemos bien, donde estamos acostumbrados. Y se nos anuncia que hay un proyecto de gestión en un kick-off, que hay un cambio, nos lo anuncian y nuestra primera, digamos, reacción es conmoción, ansiedad, emoción. ¿Por qué? Porque salimos, empezamos a salir, nos han anunciado que vamos a dejar de trabajar como lo estábamos haciendo hasta ahora y que vamos a empezar a trabajar de otra forma. Y nuestro empaque, digamos, son pensamientos que a todos nos ocurren. Es, ¿cómo me va a afectar este cambio? Es injusto y no me gusta y además no lo necesitamos. ¿Para qué lo necesitamos? ¿Os acordáis de la primera viñeta de necesitamos un cambio, pero para qué vamos a cambiar? Pues aquí está, en la primera etapa. En la segunda etapa, digamos, en torno a la curva y bajamos, empezamos a mostrar resistencia porque esto se va a producir. Es decir, es un cambio que aunque no es mandatorio, que es mandatorio al final. Es decir, no, esto va a ocurrir sí o sí y yo me tengo que empezar a adaptar. Pero en el cambio, la organización, cuando se implica en un proyecto de esta magnitud, lo que hace es que tiene en cuenta a las personas y lo que hace es que tiene que ver la curva de resistencia. Es decir, yo tengo en cuenta que tú tienes que pasar un proceso de dolor y yo voy a estar contigo. Pero esta es nuestra reacción. Tenemos frustración, tenemos enfado porque no entendemos el cambio, porque no se comunica bien para todas las personas. La comunicación es muy importante y luego vamos a ver sobre qué motivaciones se va a hacer. La gente, todos creemos con este cambio, con un cambio, cuando salimos de nuestra zona de confort, que podemos perder algo importante. No se está de acuerdo porque la primera pregunta es a mí no me han preguntado qué es lo que, en qué me afecta a mí o dónde voy a estar. No se confían los líderes porque al final un gestor del cambio es una persona que, aunque está para ayudar, no se muestra el rol así. Si vosotros estáis enfrente o en una organización donde se está produciendo la gestión del cambio, mirar al gestor del cambio porque el gestor del cambio es el que está para ayudaros a vosotros y está para escucharos. El cambio les produce una fuerte incomodidad personal precisamente por eso, porque no sé dónde voy a estar, no sé si me van a cambiar el horario o no. Y también con el tiempo. Normalmente una compañía intenta que un proceso de cambio se haga lo más rápido posible. Y ahí es, digamos, la destreza del gestor del cambio y que conozca perfectamente a los, digamos, empleados, a las personas afectadas para que se produzca de la mayor a la mayor brevedad, con la mayor rapidez. La etapa 3 estamos en el más absoluto de los infiernos porque ya vemos que es un cambio de rumbo, que además es desesperante y pensamos, como estamos en nuestra negatividad más absoluta, pues que no va a salir bien, que por mi parte, personalmente, que no puedo hacerlo porque me cuesta mucho, cómo me voy, cómo voy a cambiar, a trabajar de una forma distinta y si me cambian de departamento. Pero también empezamos a afectar de alguna forma, ¿no? Cuando ya llegamos a un nivel de desesperación y negatividad, que estamos en el máximo tune, empezamos a ver un poco, empezamos a ver las cosas con un poquito de horizonte, ¿no? Y pensamos que nos resignamos y decimos, pues supongo que tendrá que pasar, mejor lo acepto y a ver qué ocurre. Si estáis inmersos en un proyecto de gestión del cambio dentro de una compañía, de vuestra compañía, de vuestra organización, de verdad, si os piden ayuda para ser gestores del cambio, involucraros porque es muy bueno para vosotros después. Estamos en la etapa 4 y ya estamos en ascendencia y ya hemos pasado de lo peor y ya vamos a empezar a hacer decirnos preguntas, pues a base de la curiosidad, la exploración, de la abertura y este cambio, ¿de qué se trata? A ver, lo voy a mirar con otros, lo voy a empezar a mirar con otros ojos. Y según la comunicación que se vaya haciendo, pues empiezas a pensar que puede que funcione, pues creo que no está mal, puede ser muy beneficioso. Bueno, voy a ver, voy a ver. Sobre todo lo que haces es mirar alrededor para saber la gente qué opina. De eso se trata, ¿no? De empezar a involucrar a las personas. En la etapa 5 ya empezamos a tolerar y empezamos a aceptar. Y de hecho sentimos emoción porque ya a nosotros, aunque ya nos habían preguntado antes, nos vuelven a preguntar ahora y empezamos a tomar otro, digamos, rumbo y otra perspectiva como que este cambio va a ser bueno porque ya empezamos a aceptarlo. Empezamos a pensar, ah, pues ahora quizá tenga un día en el que en vez de venir a la oficina pueda trabajar en casa. Ah, pues vamos a tener un team building cada tres meses o cada seis meses, etc. Ya empezáis a ver con claridad, ya empezáis a ver que la cultura organizacional empieza a cambiar, que vuestros hábitos empiezan a cambiar de forma que ha sido estructurada con el proceso de cambio. Y pasamos al resultado 6, que ya es la emoción, donde el cambio ya está hecho por vosotros, donde la empresa aplaude y donde, digamos, el proceso de gestión del cambio de vosotros como personas involucradas está hecho. Cuando ya empezamos a trabajar según el nuevo hábito, no pasa mucho tiempo hasta que nos hacemos la pregunta de ¿y cómo se hacía antes? Eso realmente es el éxito de un proceso de gestión del cambio, es como lo hacíamos antes. Esta es una de las experiencias más fructuosas, digamos, y con más esfuerzo que requieran las personas a la hora de gestionar, de pasar de un hábito a otro. ¿Qué pasa con las personas? Las personas por estadísticas, normalmente se piensa antes de empezar a hacer un proceso de gestión del cambio, se analiza bastante a la compañía, se analiza desde el punto de vista de cuántas personas hay, qué edad, qué edades hay de las personas, cuántos años llevan trabajando en la empresa. Porque no es lo mismo gestionar a una persona que lleva 20 años en una compañía, que gestionar a una persona que lleva 10 años en la compañía o gestionar a una persona que lleva un año o 5 años en la compañía. Tampoco es lo mismo gestionar a una persona que está a punto de jubilarse y que ya es mayor y que ya tiene el hábito muy arraigado que a una persona joven. Las personas joven por estadísticas y aunque hay excepciones, por supuesto, no se trata de poner en un banco o en otro que por ser mayor soy más resistente al cambio. No, siempre hay excepciones, pero las estadísticas dicen eso. Cuanto más mayor, más resistente al cambio y cuanto más joven, menos resistente al cambio. En un proceso de gestión del cambio, y lo veíamos en una curva, las personas solo ven lo que están preparadas para ver. Si a mí no me preparan para ver hacia dónde vamos y cuál es el objetivo que se pretende cubrir, yo no lo puedo ver de ninguna forma. ¿Y cómo empezamos a abordar el cambio en una organización? Bueno, pues cuando una organización se expone claramente a decir tenemos que cambiar y adaptarnos a lo que hay al exterior por la evolución tecnológica, porque nos vamos a fusionar, etcétera, etcétera, lo primero que hay que hacer, y ya lo veíamos en el proceso de Cotter, hay que crear al equipo que va a liderar este cambio. ¿Y cómo se forma este equipo? A priori no hay fórmula mágica para acercar, pero siempre tienes unos, digamos, tips y algunas ideas de a qué personas quieres dentro del equipo y que sean más proquibles para que el cambio, como hemos dicho, se realice de la mejor forma y lo antes posible. Se crea por un lado el equipo de liderazgo, que es el responsable del proceso del cambio, es decir, el líder. ¿Y quién es el líder normalmente? El líder normalmente debería ser el CEO de la empresa. Este es el que tiene que liderar el cambio, porque al final el CEO de la empresa es la persona con más autoridad y al que todos siguen, se supone, y es la persona que más conocimiento o que más marca lleva dentro de la empresa. Y luego está el equipo de sugerencias, que apoya al equipo de liderazgo, es decir, apoya al responsable y es el que se encarga de gestionar todo el proyecto y el proceso. ¿Quiénes son los participantes? Si yo tuviese que elegir a las personas para que formasen parte de mi proyecto, ¿a quién cogería? Pues cogería a los más afectados. ¿Por qué? Porque son los primeros a los que yo tengo que convencer. Y yo como líder tengo que convencer de que esto tiene que hacerse a los más afectados, los intentaría convencer desde el primer momento para que estén conmigo. A los mayores oponentes, sin ninguna duda, estos son los que van más a tardar, pero los mayores oponentes al final, en cuanto se consiguen, digamos, ya son un camino hecho. Además, los oponentes normalmente son personas que tienen decisión y son muy influyentes para el resto de personas. A esas son las personas que hay que coger, personas que son influyentes para el resto de la organización. A los socios y a los clientes también. Un proceso de gestión del cambio no es un proceso interno. También es un proceso externo. No son todos los clientes, pero son los clientes, digamos, más estratégicos, porque son los que también crecen contigo, digamos, ¿no? Y aquí os dejo unos tips para crear al equipo con preguntas, ¿no? ¿Quién estará a favor del cambio y quién necesitará más soporte? ¿A quién les afectará más el cambio? Tiene que ver con lo que veíamos aquí sobre los participantes. ¿Qué nivel de confianza existe entre los iniciadores del cambio? Es decir, contra el equipo de sugerencias. ¿Quién se beneficiaría si se mantuviesen las cosas como están? Es decir, ¿quién son los oponentes? ¿Quién podría perder algo si se implementase el cambio? Es decir, ¿quién son los oponentes del cambio? Aquí hay un cúmulo de vendedores, de influenciadores, de dominantes, de personas neutrales, de oponentes ocultos y de saboteadores, que hay que tener muy en cuenta, que no he traído aquí porque sería ya muy extenso, pero que hay que tener en cuenta cada uno de estos caracteres, digamos, en cuanto a ese análisis para poder hacer crear el equipo, el mejor equipo para que lidere este proyecto. ¿Cuál es la tipología de las personas? Son tres al final. Los conservadores, que son las personas que más tiempo llevan en la compañía, que son los que, digamos, los que guardan la cultura de la empresa y son los que también hay que preguntar. Son los que hacen las cosas con más calma. Los pragmáticos son los que están en un lado y otro, que están dispuestos a estudiar, pero bueno, tienen que verlo, ¿no? Y son prácticos y razonables, pero son indecisos, ¿no? Al final son estos tres tipos de personas. Y los creadores y creativos son los que les gusta el riesgo. Es decir, para ellos el cambio es un reto y tener estos tres tipos de personas dentro de nuestro equipo es muy importante. También estos tres tipos de personas son los que están en toda una organización. Con lo cual hay que saber, cuando nosotros hacemos el proyecto de gestión del cambio y empezamos a estudiar a las personas, hay que saber dónde está cada cual, porque cada cual necesita una estrategia para comprometerlos. ¿Cuáles son las causas de la asistencia al cambio? Miedo al desconocido, incertidumbre, eso es lo que no podemos hacer y para eso ahí está un plan de comunicación. Falta de información, plan de comunicación, factores históricos, es decir, a cuánto se remonta la empresa y cuánto va a cambiar la cultura. Amenazas, es decir, qué va a cambiar en cuanto a mis beneficios, los beneficios que yo tengo. El clima de baja confianza organizativa, eso se mide muy bien cuando se empieza un proyecto de gestión del cambio, cuál es el clima de la confianza organizativa. A lo mejor es un clima que es totalmente, digamos, tóxico y este cambio es precisamente para todo lo contrario, con lo cual sería una oportunidad y no un riesgo a tener en cuenta. Miedo al fracaso, y ahí está, digamos, el líder del cambio es el miedo al fracaso de este proyecto. De ahí, según Cúter, de celebrar todos los cambios, absolutamente todos. Cuando hay resistencia, tenemos que experimentar por qué se ocurre esa resistencia, poca flexibilidad organizativa y tiene que ver con la baja confianza organizativa que veníamos arriba, el aumento de las responsabilidades laborales. Daos cuenta que en un proceso de gestión del cambio, no todas las personas, no se trabaja full time, ¿vale? Hay personas que trabajan, pero muy pocas. Vosotros, como, o sea, al final los empleados son los que van a tener que dar un poquito, digamos, o al final establecer cierto tiempo que tenéis que implicaros, digamos, en el proyecto, ¿no? Temor a no perder, a no aprender las nuevas respuestas. Ahí tiene que ver con la formación. Un proyecto de gestión del cambio tiene tres pilares importantes y es la comunicación, la formación y los interesados, es decir, las personas. Y el factor tacto de quién introduce el cambio, es decir, quién está arriba, quién es el que lidera el cambio. Por eso os decía siempre, el CIO debería ser el que lidera el cambio. De hecho, normalmente lo es. ¿Cuáles son? Cuando estamos en un proceso del cambio, ¿cuáles son las manifestaciones? Pues tareas no realizadas o al menos en tiempo y forma, es decir, paso, la palabra es paso, directamente, estoy, soy un rebelde y no voy a terminar, estoy demasiado ocupado para introducir estos cambios y esto no va a funcionar, nunca funcionó, es decir, rechazo absoluto. Estas son manifestaciones. Un gestor del cambio, cuando está midiendo el cambio, estas son las tres premisas que se encuentran, tareas inacabadas, mira, no lo sé, estoy demasiado ocupado y no tengo ni idea y me da igual y esto no va a funcionar, esto no funciona. Toda persona desea experimentar un sentimiento de pertenencia a todos nosotros, absolutamente, pero desde el plano profesional como del plano personal y todos queremos ser reconocidos y apreciados por las cosas que nos importan y aquí, dentro del proyecto de gestión del cambio, es lo que nosotros tenemos que incidir en eso. Hay un sistema que es el sistema de valores motivacionales que a mí me parece que es súper interesante y de hecho yo en algún proyecto que he liderado de cambios, lo he tenido bastante en cuenta en cuanto a ese estudio de las personas y es la teoría de la conciencia de las reacciones del doctor Elías H-Port y es que cuando es una premisa que es muy clara y tiene toda la lógica y es que cuando la gente descubre su motivación y las motivaciones de los demás mejora su habilidad para comunicarse efectivamente y prevenir conflictos. Un proyecto de gestión del cambio es todo esto, es decir, conflictos, comunicación y motivación. Si somos capaces de ver todo esto en las personas entonces estamos salvados dentro de un proyecto. En nuestro proyecto de gestión del cambio ¿qué debemos conocer de las personas? Precisamente las cosas que motivan a trabajar con entusiasmo, qué cosas o situaciones les generan conflicto. Las personas y fijaos en vosotros mismos entramos en conflictos con las cosas que somos importantes para nosotros. Es decir, nosotros nos enfadamos cuando, digamos, amenazan con algo que para nosotros es muy importante. En un proyecto de gestión del cambio esto es lo que tenemos que tener en cuenta. En el cambio organizacional los gestores del cambio hay muchos, se pueden, el cambio está por hacer y en muchas compañías lo que van buscando es qué destrezas tiene una persona para cambiar de departamento y que de esa forma rinda. Pero está mirando por ti y está mirando por la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa el único objetivo que tiene es de generar beneficios y lo que quiere es que tú tienes talento y te quiere poner en un sitio donde demuestres todo tu talento y eso es lo que se busca. ¿Qué te motiva o qué te genera conflicto? ¿Estás a gusto donde estás o no estás? Todos, absolutamente todos tenemos tres motivaciones primarias. ¿Qué nos motiva? Y esto es la gente es decir a mí me motiva desear deseo ayudar a otros el desear ayudar me siento bien cuando ayudo a otros otras personas hacer es decir llegando a resultados es decir más ejecutivo más directivo a una persona que le gusta digamos ayudar a las personas es una persona digamos voluntaria es una persona que accede se siente feliz viendo cómo ayuda a otras personas a otras personas no evidentemente a los de hacer normalmente solamente les importan los resultados y a las personas que les importan los procesos es que son tan planificadores que necesitan un proceso para cada cosa bien nosotros tenemos de estas tres motivaciones tenemos un porcentaje mayor en nuestros caracteres y habilidades siempre no somos puros y si tenemos un poquito de cada cosa pero siempre tenemos un influyente más entonces en el proceso de gestión del cambio cuando se estudian a las personas aquí es donde se incide porque aquí es donde yo voy a trabajar contigo para saber qué es lo que necesita y cómo te voy a motivar para que te vengas conmigo y que te comprometan el proyecto estas tres motivaciones primarias son digamos el vínculo y la primera lo que hay que tomar en cuenta para crear el plan de comunicación de gestión del cambio tiene que estar alineado es decir los 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 las comunicaciones que se deriven que se deriven de este plan de gestión del cambio tienen que estar alineadas a cada una de estas motivaciones primarias porque lo que no me guste a ti te tiene que gustar a ti y si no te va a gustar a ti con lo cual es muy complicado en un plan de comunicación digamos tener en cuenta estas tres cosas pero es importante hay muchísimas palabras digamos clave dentro de un de un de un de un comunicado de un artículo etcétera que incluyen estas tres motivaciones primarias aquí no las he traído tampoco porque se haría también demasiado largo pero bueno en otra ocasión pero esto es lo que nos tenemos que fijar a la hora y comprometer a las personas ¿qué es lo que te motiva en realidad para que yo te comprometa con este proyecto de gestión del cambio? un proyecto de gestión del cambio significa que yo te tengo que motivar y comprometer al nuevo hábito bien tras un proyecto de gestión del cambio ¿cómo se chequean esta aceptación de cambios? pues mirad si no se gestiona bien de todo lo que estamos diciendo aquí esto es un buen plan de gestión del cambio porque estoy teniendo en cuenta a las personas pero normalmente la aceptación de los cambios el 10% solamente acepta los cambios con todo porque es difícil llegar y penetrar el 20% con poco esfuerzo y el 40% con muchísimo esfuerzo solamente y el 30% restante solo después de que el cambio se haya realizado de forma exitosa es decir forma parte de estas personas que es neutral y que bueno si funciona yo me adhiero si no no y estos porcentajes son los que trabajamos en un proyecto de gestión del cambio y medimos el 62% de los fracasos se relaciona con factores culturales y resistencias que no fueron tratadas de forma adecuada ¿veis? el 58% el 50% en habilidades de comunicación porque el plan de comunicación no está alineado a estas motivaciones primarias que todos tenemos y el 38% al manejo de conflictos que todos tenemos es decir a nuestra propia resistencia a ese cambio y conflictos internos y externos que tenemos con nosotros mismos hablábamos al principio del proceso de las personas y del proyecto bien pues ¿cómo es un proyecto de gestión del cambio? ¿y cuál es el rol? el director de proyectos y esto es desde el punto de vista de la gestión de un proyecto desde la metodología del PMI un director de proyectos no tiene entre manos un solo proyecto sino que tiene dos es decir por un lado imaginaos la implementación de como os he dicho antes de una herramienta tecnológica a nivel global y el rol del director de proyecto tiene esa implementación del cambio es decir ese proyecto de la herramienta tecnológica y a la vez tiene el proyecto como agente del cambio es decir que en cada una de estas fases de la gestión del proyecto están las fases de gestión del cambio de las personas las fases actividades de gestión del cambio empiezan antes de que empiece un proyecto y terminan después de que el proyecto ha terminado y ahora lo vamos a ver como digo un proyecto de gestión del cambio pues aquí entra digamos marketing recursos humanos comunicación desarrollo todo lo que tenga que ver con las personas estos departamentos business análisis entran muy de lleno en lo que es un proceso un proyecto de gestión del cambio al final que es un proyecto de gestión del cambio tratar con las personas y este es un digamos los procesos de un proyecto de gestión del cambio con sus fases o sea esta estrategia organizacional digamos en el top la estrategia organizacional que prepara del visionario digamos del CEO de la compañía como un cambio que quiere hacer para adaptarse a los factores que tenemos externos y de un cambio que tenemos a un estado futuro ese es el proyecto ese es el objetivo bien lo primero que se hace es cuáles son los objetivos del negocio por supuesto y está por delante de todo y en el entorno interno es decir el proyecto interno es decir primero tengo que formular el cambio os acordáis cuoters identifico la necesidad evalúo la disposición es decir evaluando la disposición para el cambio significa que yo analizo qué clases de personas hay en mi compañía y qué nivel de madurez tienen para esa gestión del cambio y trazo el alcance del cambio es decir qué voy a necesitar en base a esos estudios que yo he hecho a esos análisis de madurez de la compañía trazo el alcance y trazo el plan defino el enfoque es decir cómo voy a dirigirlo hacia las personas trazo el plan de compromiso es decir las actividades que voy a hacer con los interesados con los que se van a ver afectados y desarrollo el plan de integración y transición es decir cuando yo digo plan de integración y transición es decir a quién voy a integrar dentro de mi proyecto quién va a pasar quién va a trabajar conmigo y cuál es la transición es decir cuándo vas a terminar de trabajar en el proyecto de gestión del cambio y dónde me voy a ir cuando termine mi parte de proyecto como hemos dicho no todas las personas trabajan full time son tiempos como un proyecto implemento el cambio es decir preparo a la organización para el cambio aquí siempre hay también digamos unas matrices y unos estudios donde yo donde vemos al final el go no go para implementar el cambio es decir si la organización está preparada si yo he formado lo suficiente si yo tengo suficientes seguidores que estén comprometidos con este cambio con esa visión que tengo ya una vez que digo el go no go si digo si yo voy al no go me voy otra vez a formular el cambio y si digo que sí movilizo a toda la gente y al final resultados del proyecto que como hemos visto por en la en la diapositiva anterior ya hemos visto los porcentajes un buen plan de gestión del cambio hoy en día estos porcentajes son un poco más elevados pero porque también es verdad que muchas empresas antes no pero muchas empresas implementan cada vez más el cambio y están totalmente involucradas en ello se maneja la transición es decir para la transición yo tengo que medir los resultados cuánto porcentaje de personas están ya están ya por la labor o sea de hacer la transición y cuáles no y cuáles y qué es lo que me falta ¿no? ¿cómo sigo ese modelo? mido las pérdidas y los beneficios ¿qué significa esto? bueno pues hay pérdidas al final de personas que todo todo proyecto tiene su tiempo y al final hay pérdidas y hay personas que no que no se involucran en el cambio es una pérdida al final y luego hay los beneficios por supuesto ¿no? qué beneficios ha traído este cambio y ajustó las discrepancias es decir qué es lo que funciona estas son digamos las lecciones aprendidas del proyecto y en la última parte como veíamos de COTER es decir sostengo el cambio lo anclo a la cultura mantengo el cambio que yo he hecho es decir a través de una comunicación continua de consulta de representación es decir sigo con ese proceso sigo con ese proceso porque siempre hay dudas 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 y bueno pues a partir de esto se realizan las actividades de refuerzo esto digamos que es un plan como puede ser otra cualquiera de gestión del cambio como veis del primero al tercero es el cambio adaptativo más puro del proyecto y los otros dos es manejar la transición y sostener el cambio bien con esta premisa y yo digo el teléfono necesitó 76 años para llegar a 50 millones de usuarios un teléfono móvil necesitó solamente dos y yo os hago una pregunta ¿es la tecnología o son los hábitos de las personas que provocan el cambio? ¿estáis preparados? gracias a partir de ahora bueno pues cualquier pregunta yo la contesto y muchísimas gracias a todos gracias bueno pues ya estoy viendo las preguntas bueno muchas gracias a todos estoy viendo la la pregunta de Leonel y es ¿cómo generar el cambio de cultura? ¿existen métodos técnicas o tips que nos puedas compartir? bueno Leonel generar el cambio de cultura siempre generado por unos factores externos o sea un cambio de cultura es cuando tú te ves cuando una compañía se ve abocada a una adaptación a lo nuevo es decir a una adaptación de cambio de estrategia es decir por ejemplo ahora mismo las compañías casi todas o sea hemos pasado de un cambio de organización de cultura en cuanto a que en el siglo XX existía la autocracia el modo directivo etcétera etcétera y hoy en día el talento las personas los empleados son los son lo importante de las empresas ¿no? ¿pero por qué? por una razón muy sencilla porque las personas son las que generan el branding de la compañía las que llevan la marca de la compañía y además las que generan el negocio de la compañía con los clientes todo eso es un cambio una compañía mayor es decir una compañía que no se trata hacia este cambio donde la cultura la cultura digamos el cambio de cultura de esa autocracia en los métodos directivos aunque todavía están esas organizaciones que a priori eran muy 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 en vertical cada vez son más fluidas más horizontales todo es mucho más horizontal eso es un cambio eso aboca a un cambio un cambio de cultura ¿de qué se trata? se trata de saber muy bien qué es lo que necesitamos para cambiar y tips tips es preguntar a la gente qué le gustaría y cómo le gustaría trabajar en su día a día en la oficina sobre todo ¿cuál sería la mejor manera? uy es que a ver uff uff bueno estoy viendo muchísimas preguntas y perdonad creo que no voy a poder contestar todas así que voy a ir un poco por de verdad muchísimas gracias a todos Alfredo en mi opinión el problema más grande es la cultura pero por supuesto la cultura es lo que hay que cambiar en un proceso de gestión del cambio la cultura la hacen las personas Ileana Ileana Rojas dice hay una frase muy cierta la cultura se come a tu estructura y creo que se refiere a que el cambio no es sólo de la tecnología sino también en cómo manejas eso dentro del marco mental de los trabajadores claro absolutamente digamos que hay cambios en organizaciones que van del button up al up button esto que significa que el cambio si el cambio se produce desde abajo y al final termina arriba y provoca que se haga arriba para que caiga abajo cuando un cambio se produce desde abajo desde la organización desde los propios empleados es muchísimo más fácil porque los propios empleados ya están diciendo lo que quieren y eso es una verdadera satisfacción con lo cual provocarlo es muy importante para que se produzca Osvaldo ¿cuál es la mejor técnica para manejar stakeholders negativos e imposibles? bueno la mejor técnica para manejar negativos e imposibles es primero conocerlo o sea no imposible imposible no hay nada o sea yo soy de la regla de que no hay nada imposible simplemente tienes que saber cuál es el kick de la persona y con esos valores motivacionales es qué le motiva a la persona para eso necesitas saber qué le motiva a la persona y ahí os ayudaría muy bien cuando tenéis stakeholders digamos un poco críticos un mapa de empatía un mapa de empatía ayuda muchísimo a esclarecer y hacerte una idea de cómo es ese stakeholder para entrarle Andrea ¿qué palabras claves nos sugieres usar en los comunicados de proyectos para comunicar el cambio? las palabras claves tienen que ver mucho con esas tres digamos valores motivacionales que es la gente los resultados y los procesos bien pues hay muchos sinónimos los sinónimos de te quiero ayudar o solamente busco el resultado una persona cuando vosotros hacéis una presentación por ejemplo y no sabéis tenéis que hacer una presentación de trabajo y tenéis como a 30 personas que no sabéis muy bien quién es quién y qué le gusta y tú intentas al final lo que intentas cuando te enfrentas a una cosa así es que todo el mundo al final le guste o sea que tu presentación sea positiva bien introduce de estas tres variables motivacionales algo es decir habrá el típico ejecutor que le guste ver el resultado pues muéstrale digamos un gráfico con resultados obtenidos de ese proceso de gestión del cambio a lo mejor a quien le gusta ayudar a otros bueno pues di cuánta gente está ayudando en el proceso en el proyecto y lo bien que lo están llevando con las actuaciones o actividades etcétera al que le guste digamos que sea más planificado que le vea le guste ver que les guste ver cómo pues cómo estás planificando todo eso y todos son contenidos que tienen que gustar y que de alguna forma de cada valor motivacional de las personas tiene hay un tip que es el que les da digamos el que se interesen por ese comunicado Alexis ¿la gestión del cambio en un proyecto está liderada por gerente del proyecto? No ¿en qué momento el proyecto debe iniciar el... No no está liderado por el gerente del proyecto el gerente del proyecto es un gestor del cambio pero un proyecto de gestión del cambio tiene que estar liderado desde arriba desde el CEO un gerente puede ser que sea miembro de un equipo ¿por qué un gerente puede ser miembro de un equipo? ¿por qué un gerente tiene personas a su cargo? y ese gerente es fundamental para que influya a las personas que él está liderando pero un cambio viene desde arriba desde digamos desde digamos el comité directivo José Alberto a ver en la empresa que laboro se han intentado siete veces implementar la metodología TPM sin éxito ¿debería hacer algún diagnóstico y sobre qué debería enfocar? Bueno José Alberto pues yo creo que sí deberías hacer un diagnóstico el diagnóstico de qué es lo que no ha funcionado si se ha hecho siete veces siete veces es porque no se está no se está teniendo en cuenta las personas de la forma tienes que mirar tienes que hacer digamos yo lo que haría primeramente es si has fallado siete veces aquí o sea si han fallado siete veces es cuánto o sea cómo realmente es la cultura organizacional para esta metodología la gente realmente está preparada la gente lo cree lo ve que es la gente de alguna forma tiene que ver lo necesario en su propio día o día y en su propio en su propio en su propio trabajo tiene que ser les tiene que tiene que ser algo que les beneficia a ellos si esta metodología es buena tú tienes que venderla como eso como que es buena y tienes que formar a la gente y tienes que ver y tienes que enfocar a las personas habrá gente que sí gente que no bien pues valora y equilibra a esas personas y las personas que sí se hayan accedido a esa metodología que sean vendedores también de esta metodología yo chequearía yo chequearía por qué no ha funcionado y si lo has implementado siete veces lo chequearía bien porque siete veces es mucho ya a ver y es la última pregunta de Luis Figueroa por ejemplo el año pasado estuve participando en una empresa en un plan para elaborar el cambio a mi punto de vista el plan y proceso y proceso fracasó ya que la directiva se enfocó únicamente en elaborar el cambio donde ellos creían que hacía falta el cambio sin tomar cuenta la perspectiva del personal muy mal con perdón a la fecha a ver a la perspectiva del personal a la fecha se encuentra igual o peor que antes de iniciar el proyecto mucha rotación de personal claro primero si no sé como hemos visto en este webinar lo primero y fundamental es saber hacia dónde vamos de dónde venimos y hacia dónde vamos esto es como todo o sea cuál es el objetivo de este cambio y este cambio no es para lo se lidera desde arriba pero tiene que empapar hacia abajo y las personas son los que van a trabajar al final en este cambio de hábito con lo cual tienes que preguntarles también a las personas y tienes que influir en las personas sobre ese cambio si un proyecto si un proyecto de cambio no tiene un objetivo bien trazado es decir no tiene una buena imagen un buen objetivo una buena visión va a ser muy complicado que eso se puede hacer y trabajar en la visión requiere tiempo también es decir porque hay que tenerlo claro muy claro hacia dónde vamos de dónde venimos y hacia dónde vamos cuál es la imagen que queremos proyectar de cara a futuro y cómo os queremos ser bueno espero que tengas suerte y ánimo con ello espero que el webinar de hoy Luis te haya servido un poquito pues por lo menos para abrir un poco digamos la perspectiva de qué es lo que puede estar fallando bueno muchísimas gracias a todos os agradezco mucho que hayáis estado aquí y nos vemos para la próxima buena tarde o buen día para todos gracias gracias